¡Aquí! Solo quería devolverle el dibujo ¿No te gusta? No, me gusta mucho Era así una vez, un principito Que habitaba en un planeta apenas más grande que él Cuando creía que no encontraría a nadie Que quisiera escuchar mi historia Por favor, dibújame un cordero ¿Qué hacía ese niño en el desierto? Nunca me han dicho que hubiera vida o niños en otros planetas Un asteroide, el asteroide B-602 Vaya Al principito Le encantaban las puestas de sol ¡Hala! ¿Has terminado los deberes de hoy? No he acabado del todo Y he hecho un amigo Si te aplicas de verdad y definias rigurosamente al plan Podrás pasar tiempo con tu amigo El verano que viene Ah, mira Ya han salido las estrellas ¡Hola! ¡Hola por mí! No puedo jugar contigo No estoy domesticado Pero si me domesticas Nos necesitaremos el uno al otro Tú serás para mí único en el mundo Verás búhos volar Lo esencial es invisible para los ojos Sígame Se acerca al final Cuando llegue la hora de partir Tendré que hacer luz solo Muy pronto llegarás Para mí me quedará ¿Tú sabes pilotar una avioneta? Sí, puedo hacerlo ¡Muy bien! ¡Vamos a ir a la luz! ¡Vamos a ir a la luz! ¡Vamos a ir a la luz! Creo que no me apetece mucho crecer Crecer no es el verdadero problema El problema es olvidar Vas a ser una adulta maravillosa. To the movie Up, where the character of Charles Muntz is named after Charles Mintz, the Universal Pictures executive who in 1928 stole Walt Disney's production rights to his highly successful Oswald the Lucky Rabbit cartoon series. My favorite animated movie is The Sword in the Stone, as I love all things magical and the humor in it makes me laugh. What's yours? Let me know in the comments below and remember to subscribe to our channel for all the best animated movie releases. Thank you.